No, acerca y aleja, si quiere. No, no, así no va a salir. A ver, se ve ahí. Sí se ve. Bien, ¿me avista? Necesito silencio, por favor, no hay visto. No, 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 no. Pero igual vamos a tener los cinco combates más las peleas preliminares. Mañana es el INGFC XXIX, un evento de grandes combates, dos peleas internacionales y un duelo entre el tema de los perros sarnosos en tres combates. Quiero un aplauso para Jesús Pinedo, que nos tuvo representantes el sábado pasado en el UPC. Comunicarles también que este evento no va a ser transmitido como los eventos pasados, porque necesitamos que el público apoye con su presencia el día de mañana. El evento arrancará a las siete en punto de la noche, ya que tenemos dieciséis peleas, quince peleas en realidad, y si no arrancamos de esa hora vamos a quedarnos hasta muy tarde. Entonces la idea es acabar temprano y vamos a arrancar a las siete en punto. Ahí va a toda la gente. Bien, vamos a empezar. El pesaje oficial es uno de los encuentros, uno de los duelos entre los perros sarnosos y PEMAT. El primer combate viene a debutar en la profesional Kevin Soriano de los perros sarnosos. Un aplauso para él. El pesaje oficial es uno de los perros sarnosos. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Llamamos de PEMAT a Raúl Rancés, quien le da la empenia en la profesional a Kevin Soriano. Un aplauso para él. Un aplauso para él. muy bien 66 kilos muy bien muchachos aquí en el centro justo acá jarejo primer duelo primera pelea profesional del canal estelar Dadoo Rancé escribió Soriano el WPMA con los perros sardófilos vamos valiente valiente llamamos muy bien llamamos llamamos a la pelea que muchos también están esperando entre dos luchadores que se conocen mucho también está entre el duelo de los perros sardosos versus PMA llamamos a de Ojairo Quiñones de los perros sardosos en su cuarto combate esta pelea está faltada en los 57 kilos punto 200 aplausos un beso llamamos a Kevin a Jonathan Cieza de PMA también está en el duelo el compañero Manuel Rosi PMA vamos Cieza vamos así ahí está 57 kilos punto 200 también promete esta pelea un duelo un duelo de alto nivel aquí está en el medio por favor ahí vamos para allá ¡Bien! 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 de un gran show el día de mañana. Garantizado. Muy bien, muchachos, gracias. Muy bien. Vamos cerrando este mano a mano entre los perros sardosos y Pemac con la pelea entre Jorge Cuenca-Karateca versus Javier Ames. La pelea captada en los 66 kilos juntos 200 gramos. El video de la última. Ok. Empezó. Javier Ames, de Pemac 76 kilos, punto 200 Besos pactados Pelea Promete Medica Pemac Aplausos Pá, vete Pá, vete Muy bien Esto será el duelo Entre Pemba versus los perros arrosos Tres combates Será el inicio del cario estelar Nos vamos a las peleas La semifondo y la de fondo Desde Brasil Lucas La categoría 61 kilos Con su bandera Con su bandera La bandera La bandera De Brasil nos visita Lucas De Perú Lucas Lucas Desde Perú Kevin Borjas Darje nos representa En la categoría de 61 kilogramos La bandera Gracias a todos por denunciar la ganación de jugadores Porra La bandera La bandera Empezamos a hacer La bandera La bandera La bandera Van a la bandera La bandera La bandera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que gado, Bayer! ¡Vamos, Bayer! ¿Cómo estás, Bayer? ¡Vamos, Churraba! ¡Bravo, Bayer! ¡Bravo! ¡Vamos, Perú! ¡Categoría de 61 kilogramos! Perú, Brasil debut internacional de Kevin Porjas ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! 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 Cerramos con la última pelea de Brasil, Marcelino Targacanti por el título de los 61 kilogramos del INGPC ¡Gracias! 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 ¡Tu bandera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Wachey! ¡Vamos, Wachey! ¡Vamos! ¡Categoría 61 kg! ¡Gracias! 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 ¿Quién es el centro? Aquí. ¿Puedes hacer un verso? Gracias. Mañana el evento empezará a las 7. No será transmitido. Traigan su guante. Gracias. 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 Gracias.